La libertad religiosa es el derecho fundamental de cada persona a profesar la fe que elija, a practicar sus rituales y a vivir de acuerdo con sus creencias, sin miedo a ser discriminada o violentada. Y en un mundo cada vez más globalizado, la libertad religiosa se ha vuelto más visible que nunca, por ello, en este Día Internacional de la Libertad Religiosa, podemos detenernos a ver los avances y los desafíos que enfrenta este derecho fundamental. En estos últimos tiempos, hemos sido testigos de un aumento en la intolerancia, la discriminación y la persecución religiosa. El Centro de Investigaciones, Pew Research Center, descubrió recientemente que las restricciones gubernamentales a la religión habían alcanzado su nivel mundial más alto desde que se iniciara el seguimiento en 2007. Conflictos políticos, extremismo y prejuicios han socavado la convivencia pacífica en muchas partes del mundo. Ante estos desafíos, la libertad religiosa es un pilar fundamental para la construcción de sociedades justas y equitativas. Por ello, personas de todo el mundo trabajan arduamente para proteger la libertad religiosa. Lo vemos, por ejemplo, en los líderes religiosos defendiendo por el mundo a los Bajaíes, que están siendo reprimidos y perseguidos en Irán y en todo Oriente Medio, o en los activistas como Rusanavas, que está despertando la atención del mundo en torno al genocidio y los crímenes contra la humanidad que China está cometiendo contra los uigures, predominantemente musulmanes, en Xinjiang. La libertad religiosa no es sólo un derecho individual, sino un bien común que beneficia a toda la sociedad. Cuando respetamos las creencias de los demás, fomentamos la tolerancia, el diálogo y la comprensión mutua. Celebremos la diversidad, promovamos la tolerancia y defendamos la libertad religiosa. Juntos podemos hacer la diferencia.